¡Hola, niñas y niños! Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Espero estén muy listos y muy listas las niñas y los niños de tercero de primaria para esta clase de ciencias naturales que se llama A Todo Pulmón. Y para que nos pongan las actividades con las que vamos a seguir aprendiendo a la distancia, quiero darle la bienvenida a la maestra Ruth. ¡Hola, Ruth! ¡Hola, ¿cómo estás? Muy contento de verte nuevamente. Yo también estoy muy contenta de verte a ti y de verlos a todos que nos están viendo en casa. Exactamente. Y si se pueden dar cuenta, niñas y niños, en esta ocasión no nos quitamos el cubrebocas porque queremos enseñarles a ustedes la importancia de estarnos cuidando cuando estamos en ambientes cerrados y conviviendo con personas. Exactamente. Y entonces, además de eso, vamos a guardar la sana distancia, ¿cierto? Por supuesto. Muy bien. Pues entonces, para que empecemos con estas clases, me gustaría platicarte que desde clases anteriores, yo sé que tú has estado viendo los programas y has estado aprendiendo con nosotros acerca de la respiración. Es correcto, pero, no obstante, tengo algunas dudas. Ajá. Y como sé que tú eres la experta, las anoté porque me gusta que todo quede bien claro y me gustaría que me ayudaras a responder mis dudas. Y así las niñas y los niños que están viendo esta clase también pueden corroborar información. O a lo mejor ellos me pueden soplar algunas de mis dudas también. O a lo mejor ellos también tienen esas mismas dudas, ¿no crees? Pudiera ser, pero entonces todos pongamos en casa. ¿Listas, niñas y niños? Muy bien. ¿Estás lista, Ruth? ¿Te parece si respondemos a estas preguntas con algunos dibujos en el pizarrón? Siempre funciona mejor cuando las imágenes se asocian a la información. A mí me funciona muchísimo, sí. Aunque no seamos grandes dibujantes, creo que puede servir bastante ese apoyo visual. Yo estoy seguro que sí. Mira, mi primera duda de esto que hemos estado viendo es ¿por qué es importante aprender sobre la respiración? ¿Por qué es importante aprender sobre la respiración? Bueno, pues yo podría decirte que porque todos los animales lo hacen, ¿no crees? Sí. Ya dijimos que lo hacen las plantas, ¿cierto? Sí. ¡Ah, y un gatito! Que lo hacen los gatos, que son animales, ¿cierto? Sí. Y también lo hacemos nosotros, los humanos, ¿no? Sí. Entonces, probablemente, si todos los seres vivos realizan la respiración o el proceso de respiración, pues creo que es importante que lo aprendamos. Claro, además es algo que tenemos en común, por lo menos todos los que habitamos en este planeta. Claro, entonces, por eso es tan, tan valioso que estemos en estas clases donde seguimos aprendiendo sobre diferentes procesos de intercambio de gases. Claro, intercambio de gases también. Sale, muy bien. Gracias, Ruth. Mira, la siguiente pregunta que anoté para que no se me olvidara era ¿exactamente qué sucede en la respiración? Muy bien. Dijimos entonces hace ratito que es un intercambio de gases, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, dibujamos a una persona, ¿vale? Sí. Con su cabello muy bonito. ¿Qué tal? Persona, sí, parece una. Ok. Y esa persona va a llevar a cabo la respiración. Muy bien. Y cuando lleva a cabo la respiración e intercambia gases dentro de su cuerpo, ¿qué es lo que entra a su cuerpo? ¿Recuerdas? Entra oxígeno. Oxígeno, muy bien. Sí. Oxígeno. Ok. Sucede el proceso aquí adentro de intercambio de gases. Ahorita vamos a ver cómo. Muy bien, sí. Y cuando exhalamos, ¿qué es lo que desechamos de nuestro cuerpo? Ah, era... Espérame, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Era dióxido de carbono. Exacto. Vamos a ponerlo aquí. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Muy bien, entonces, ¿cuál era tu pregunta? ¿Qué sucede en la respiración? Ok. Intercambiamos gases, entra oxígeno a nuestro cuerpo y sale dióxido de carbono porque es un gas de desecho que ya no necesitamos, ¿verdad? Muy bien, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Eso es lo que sucede en la respiración. Exacto. Intercambio de gases. Muy bien. Y dependiendo de los seres vivos, del ser vivo que estemos viendo, va a ser diferente ese intercambio de gases. Claro, porque hay diferentes procesos, exactamente. Esta otra pregunta también la anoté. Ok. ¿Cómo se realiza la respiración que requiere que la piel sea delgada y húmeda? Hablando de las otras especies que respiran de forma diferente. Ah, muy bien. Hablamos de varios de esos animales. No sé si recuerdas en la clase. Dijimos que son animales pequeños, que no se mueven mucho. Que tienen la piel delgadita y húmeda y siempre viven, obviamente, en ambientes que les ayuda a mantener su piel húmeda, como charcos o como en pantanos. Muy bien, sí lo recuerdas. Entonces, este es una lombriz. Muy bien, sí, parece lombriz. Muy bien. Y entonces, si ella tiene su piel húmeda y delgadita, eso significa que probablemente, bueno, no probablemente, eso significa que el oxígeno está entrando a su cuerpo por su piel. Entonces, tenemos oxígeno que está entrando por todas las partes de su piel y adentro ya puede asimilarlo. Hace todo este proceso de intercambio de gases. Exacto. Ahora recuerden, no puede entrar tanto oxígeno a su cuerpo con este proceso y por eso requieren no moverse tanto y no gastar tanta energía. Tanta energía, claro, sí. A menor movimiento, menos energía necesita para hacer el proceso de intercambio de gases. Exacto. Y cualquier otro movimiento que necesite energía. Exactamente, como nosotros cuando hacemos mucho ejercicio que necesitamos mucho consumo de oxígeno. Exactamente. Ay, muy bien, ya, ya se están aclarando estas dudas. Muy bien, la siguiente pregunta que noté es, ¿cuál es la característica de la respiración traqueal? Sí, sí, los insectos. Y también los arácnidos. Los arácnidos. Y los procesos probablemente entre una y otra especie son distintos, pero en general lo que dijimos es que adentro de su cuerpo, vamos a hacer de cuenta que este es el interior del cuerpo de un insecto. Muy bien. ¿Sale? Ok, y adentro de su cuerpo tienen como unos tubitos, no necesariamente así, solo es para ilustrarlo, ¿ok? Ok, que se llaman tráqueas. Y estos tubitos están conectados a la parte externa de su cuerpo. ¿Ya viste estos circulitos que estoy haciendo? Sí, 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 sí. Que tenían un nombre muy especial que no estaba muy fácil que digamos. ¿Tú recuerdas cómo se llamaban? Me acuerdo que era algo como espirú, espirales, no. Espiráculos. Espiráculos, lo voy a anotar para que no se me olvide. Espiráculos, porque es un dato importante. Y entonces el oxígeno entraba por esos espiráculos, que son esos pequeños orificios, y entraban entonces al cuerpo del insecto o del arácnido hasta las tráqueas, que son estos tubitos de aquí. Y después sucedía algo más en otros tubitos más pequeñitos, ¿lo recuerdas? Así es. Y esos tubitos más pequeñitos eran los que llevaban el oxígeno a todo el cuerpo del insecto. Ahí sucedía el intercambio de... Exacto. ¿Ya lo recordaste? Ya, ya me acuerdo. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, la última. ¿Cómo es la respiración en organismos que viven en el agua, como los peces? Ah, muy bien. Ok, entonces podemos dibujar un pez. Sí, sería muy bonito. Ok, vamos a dibujar un pez muy sencillo, como... Sí. Muy sencillo. Para ilustrar. Nosotros con mucha imaginación podemos ponerle todos los detalles, Ruth. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces digamos que estas son como su cola y aquí está el pez. Entonces dijimos que su boca está al frente de su cuerpo y a un lado de su boca, digámoslo así, tenían unas pequeñas hendiduras que se llamaban... Branquias. Branquias. Y normalmente en los peces no podemos ver estas branquias porque recuerda que están tapadas por el opérculo. Entonces realmente es muy probable que cuando tú veas un pez no veas las branquias, sino que solo veas que cada vez que abren la boca se abre el opérculo. Exacto. Ajá. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Me estoy contestando a tu pregunta? Sí, 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 sí. Recordemos que las branquias son las que van a filtrar el oxígeno, ahí justo donde están las branquias y entonces de esa manera la sangre es la que va a llevar el oxígeno al resto del cuerpo del pez. Ah, entonces, a ver si me acuerdo, entraba agua por su boquita y en las branquias es donde sucede todo el proceso para hacer este intercambio. Exacto, ahí es donde se filtra el oxígeno, ahí queda, recuerden el experimento que hicimos del café, donde ahí quedaba atrapado el café que era como el oxígeno y entonces ese oxígeno, los vasos sanguíneos eran los que lo llevaban al resto del cuerpo del pez. Ah, ya me acuerdo, sí, muy bien. Esas son todas las dudas que tenía Ruth, las que escribí. Oye, pues yo creo que con esto también ya hicimos un súper repaso para todas y todos en casa, ¿no crees? Yo espero que sí lo hayan visto también y hayan puesto mucha atención porque esta información es muy útil para nosotros. Muy bien, pero entonces ahora ya hablamos de los arácnidos, los insectos, las lombrices, los erizos de mar, incluso hablamos de los corales que llevan a cabo otro proceso de respiración. ¿Cuáles animales nos faltan? Eh, pues bueno, nos hacen falta animales que sean como más terrestres, como a lo mejor un gato que dibujaste ahorita, me quedé pensando en el gato. También en animales como aves que están volando también. Exacto. Y pues no sé, también pensé cómo le hará una serpiente para poder respirar. Creo que esas especies nos hacen falta como revisar. Muy bien. Y además, ¿ya revisamos cómo respiramos nosotros los seres humanos? Claro, también somos parte de este planeta, también somos una especie. Muy bien. Entonces también es muy importante que sepamos cómo respiran todos esos animales, nosotros incluidos, que no es ni por la piel, ni por branquias, ni por tráqueas, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿te parece si vemos cuál es la respiración de la que vamos a hablar hoy? A ver, me encantaría. Ok. Vamos a verlo en pantalla para que podamos ver la definición mucho más fácilmente para entenderla. Esta respiración de la que vamos a hablar es la respiración pulmonar, donde el intercambio de gases ocurre en los pulmones. ¿Tú tienes pulmones? Por supuesto. Yo también y también hay muchos otros animales que tienen pulmones, ¿verdad? Sí, exactamente los gatitos. Claro. Las aves. ¿Qué te parece si vemos en pantalla también algunas especies de animales que tienen pulmones? Me encantaría para que nos quede claro a todos los que estamos tomando esta clase. Listas, niños y niños, niñas y niños. ¿Quiénes realizan este tipo de respiración? Pues los animales vertebrados que pueden estar en la tierra, que son terrestres, o también los animales marinos, como por ejemplo los cetáceos. Ahí podemos ver una ballena, también puede haber un delfín, por ejemplo, mamíferos como el mono o reptiles como la serpiente o las tortugas o diferentes tipos de aves, porque todas las aves también tienen pulmones. Ah, muy bien. Estos eran los animales que nos faltaban, ¿estás de acuerdo? Sí, bastantes especies, ¿eh? Exacto. Entonces, como podrás imaginarte, también vamos a conocer un poco más de todas esas especies a lo largo de estas clases. Muy bien. Pero, lo primero es entender cómo funcionan esos pulmones, ¿verdad? Por supuesto. Y qué mejor demostración que nuestro cuerpo humano, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si tomas mi lugar? Porque vamos a hacer una actividad, ¿vale? Muy bien. Ok. De este lado, si te puedes dar cuenta, tenemos al sistema respiratorio del ser humano. ¿Ya lo viste? Sí, aquí está. Ok. Y también, si te das cuenta, en esa ilustración vienen varias partes de nuestro cuerpo que no habíamos visto antes, ¿verdad? Exactamente. Y también, a un lado de esa ilustración, tenemos varias palabras. Tal vez algunas de esas palabras para ti ya sean conocidas. Entonces, ¿qué te parece si me ayudas a identificar a qué parte del cuerpo pertenecen cada uno de esos nombres? Muy bien. Voy a hacer lo mejor posible. No te preocupes si no podemos identificar todas, ¿ok? Muy bien. Con que nos ayudes a identificar algunas, yo creo que va a ser más que suficiente y después podemos irlo explicando. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Eso, además, es un excelente ejemplo para las niñas y los niños de que se den cuenta que siempre podemos estar aprendiendo cosas cuando no sabemos, es bueno preguntarle a alguien que sí sabe. Muy bien. Entonces, comienzo con el más fácil, que es la nariz. Muy bien, ¿dónde está la nariz? Aquí está la nariz. Perfecto. Nariz. Muy bien, ya tenemos uno. Tenemos uno. Después. La siguiente, obviamente, la voy a usar porque está así y me la sé también, que son los pulmones. Ah, muy bien. Aquí están los... Sí, ándale, ahí está súper bien para que no tapemos el dibujo. Los pulmones. Perfecto. Y entonces, a ver, la narinje, si me acuerdo bien. No, y esa es una palabra complicada. Entonces, qué bueno que la reconoces y así vas a ayudar a las niñas y a los niños para cuando lo expliquemos. Muy bien. Ok. Y esta, me lo voy a poner por aquí porque creo que está más cerca. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ok, perfecto. Oye, lo correcto, ¿verdad? Y entonces, bueno, aprovechando que tengo aquí a estos amigos, que ahorita es muy importante cuidarlos. Muy bien. Los alveolos. Que están aquí en grande. Ok, perfecto. Y el resto me podría costar un poquito de trabajo. No te preocupes. Con esos podemos empezar. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Entonces, ahora vamos a ir explicando parte por parte y si no habíamos puesto algún nombre o si hay que cambiarlo de lugar, que creo que no porque lo ubicamos bastante bien, tú me vas ayudando a ubicar los nombres que nos falten. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Ok. Yo aquí tengo unas tarjetas donde tengo qué función tiene cada una de esas partes de nuestro sistema respiratorio. Porque es importante tener bien, bien clara esa información y a veces estos apoyos son importantes. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a empezar por la nariz. ¿Podrías señalarme la nariz? Muy bien. La nariz es el lugar por donde entra el aire que respiras, ¿cierto? Cierto. Ok. Y ahí en la nariz es donde se filtra, se entibia el aire y también se humedece. ¿Sabías eso? Ah, no, la parte de donde se humedece. No sé qué por ahí entra y que se entibia también, pero se humedece. Exacto. Y además se ayuda de esos pequeños vellitos que tenemos en la nariz. Tal vez todos ya nos hemos visto esos vellitos que tenemos en la nariz, ¿verdad? Por supuesto. Con ayuda de esos vellitos y de la mucosidad que tenemos en la nariz, evitamos que entren partículas extrañas a nuestro cuerpo, principalmente al resto de nuestro sistema respiratorio. Respiratorio. ¡Oh! ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué hace la nariz. Sí. Ahora, la siguiente sería la faringe. Me voy a acercar un poco solo para señalarte cuál es la faringe y tú me ayudas a pegar el nombre, ¿vale? Esta es la faringe, donde se conecta la nariz y la boca con el esófago. Entonces, la faringe la voy a poner aquí arribita. Perfecto. Recuerden que el esófago es una de las partes del sistema digestivo. Tal vez por eso ya es una palabra conocida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace nuestra faringe. Va a conectar la nariz y la boca con el esófago, que es ese tubito por el que pasan los alimentos. Ahí todavía, ahí no lo podemos ver porque no estamos viendo el sistema digestivo. Digestivo, claro. Pero es importante recordar, ¿vale? Muy bien. Después de la faringe, ¿cuál tenemos? La laringe. La laringe, que se encuentra en la parte de enfrente, o sea, como enfrente de la faringe, y sirve para proteger la entrada de las vías respiratorias. Y también evita que entren objetos extraños a la tráquea. ¿Cuál será entonces la tráquea? Exacto. Ese tubito que está de color azul en nuestra ilustración es la tráquea. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, lo voy a poner por aquí. Muy bien. Ahora, algo más que es importante rescatar, antes de hablar de la tráquea, algo que es importante rescatar acerca de la laringe es que ahí se encuentran tus cuerdas vocales. ¡Ay, qué información tan buena! Ahora que estás cantando y también cuando hablas, si pones tu mano o tus dedos aquí arriba, puedes sentir cómo vibra esa parte de tu cuerpo cada vez que hablas. Hola a todas las niñas y niños. ¡Ay, y lo apreté de más, por eso se me ve así! Hola a todas las niñas y niños. Sí, aquí se siente. Exacto. Ustedes también pueden sentirse esta parte de su cuerpo. Ahí es donde está la laringe y es donde se encuentran sus cuerdas vocales. Pero no lo apreten mucho porque si no se les va a oír la voz como hace rato a mí. Un poco extraña, ¿verdad? Hola, niñas y niños. Muy bien. Ahí entonces es donde tenemos esas cuerdas que nos permiten hablar. Muy bien. Ok, ahora, ¿con cuál seguimos? Con la tráquea. Ya pusimos el nombre de la tráquea, la está señalando Eric. Y entonces podemos decir que ese es el tubo que lleva el aire que inhalamos y lo lleva hacia los pulmones, ¿verdad? Exactamente. Antes, exacto. Antes de pasar a los pulmones, se encarga de filtrar el aire que respiramos con ayuda de unos cilios, que son como unos pelitos, como unos vellitos que tenemos para que entonces no pase más que lo que necesitamos que pase a los pulmones. Ah, muy bien. Muy bien. Ahora, ¿te das cuenta de que esa tráquea tiene como una forma de Y al revés? Sí. Ok. Y esas divisiones que ves ahí, exacto, puedes señalarlas para que lo vean los niños y las niñas, ¿sabes cómo se llaman? Estos serán los bronquios. Eso, son los bronquios. Muy bien. ¿Nos puedes ayudar a poner el nombre de los bronquios? Muy bien. Me estoy acordando más. Ahorita, mientras vas explicando, me estoy acordando de cosas que había aprendido antes y están llegando información a mi memoria. Muy bien. Bronquios. Ok. Y si te das cuenta, los bronquios ya están adentro de esos sacos rosados que ya dijimos que se llaman. Pulmones. Pulmones. Que ya tenemos ahí el nombre justo arribita. ¿Ya lo viste? Sí. Ok. Entonces, solo para no confundirnos, ¿nos podrías ayudar a señalar los bronquios? Sí. Bronquios. ¿Y los pulmones? Pulmones. Muy bien. Si te das cuenta, los pulmones son bastante grandes. Tan grandes que abarcan casi todo el espacio de nuestra caja torácica. Recuerden que la caja torácica es esa que vimos cuando revisamos el sistema óseo. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de nuestra caja torácica. No es necesariamente así, pero sí nos puede dar una idea de que esto es lo que protege a nuestros órganos internos, ¿verdad? Exactamente. Ok. Y si hiciéramos de cuenta que estos son los pulmones, si te das cuenta, aquí están protegidos nuestros pulmones por la caja torácica y abarcan bastante espacio. Exactamente. Muy bien. Entonces, podemos dejar aquí nuestra caja torácica nada más para que vieran qué tan grandes son nuestros pulmones dentro de nuestro cuerpo. Perfecto. Y ¿tú crees que podrías sentir cómo funcionan tus pulmones cada vez que respiras? Eso me cuesta un poquito de... O sea, sé que están por acá atrás, pero no, no lo siento. Exacto. ¿Qué te parece si hacemos una gran inhalación y después exhalamos? Muy bien. Para que veas cómo es que tu caja torácica es un poco elástica, digámoslo así, y permite que tus pulmones se llenen de aire y cuando exhalas sacamos todo ese aire. Nuevamente. Y sacamos. Exacto. Esos son tus pulmones llenándose de aire y después vaciándose. No lo habías pensado así, ¿verdad? No lo había pensado así. Muy bien. Ahora, en nuestra ilustración podemos ver que son como de un color rosado, que son incluso un poco suaves, blandos, pero lo importante es lo que tienen adentro. Ya dijimos que adentro tenemos a los bronquios. Los bronquios. Y si puedes notarlo, los bronquios también se dividen en varias ramificaciones, ¿verdad? Y esos son los bronquiolos. Bronquiolos. No tenemos ese nombre porque no queremos confundirnos, pero es importante que recuerdes que los bronquios también se dividen en diferentes ramificaciones que son los bronquiolos. Muy bien. Ahora, después de los bronquiolos, podemos encontrar esa pequeña estructura que nos ayuda a ver como más de cerca. Puedes señalarla muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Ya nos habías dado el nombre. ¿Qué son? Los alveolos. Muy bien. Son los alveolos. ¿Y sabes qué hacen los alveolos? Sí, me acuerdo bien. Funcionan como una especie de valvulitas. Que ayudan justamente en este proceso de intercambio de gases. Exactamente. Si te das cuenta, están al final de los bronquiolos. Son como unos pequeños racimos de uvas, ¿verdad? Sí, tienen esta forma. Sí, si se dan cuenta, tienen como una forma de racimo de uvas. Y de aquí es, ahí es donde exactamente sucede el intercambio de gases. De aquí es de donde las arterias pueden tomar ese oxígeno para llevarlo al corazón y después al resto del cuerpo. Y de la misma manera, a ese lugar, a esos alveolos, es donde llega el dióxido de carbono que vamos... ¿A exhalar? A exhalar. Exactamente. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos muy bien. Estamos aprendiendo muchísimo. Ahora, por último, tenemos al diafragma. ¿Cuál crees que es el diafragma? No sé si lo tapé, pero creo que está como por aquí. Es esa pequeña... En la ilustración es esa pequeña línea curva que tienes ahí justamente. ¿Nos ayudarías a poner el nombre? Por supuesto. Eso, el diafragma es una laminita muscular que se encuentra, como ya te puedes dar cuenta, en la parte de abajo de la caja torácica, o sea, como abajito de los pulmones. Cuando ese diafragma se contrae es porque los pulmones toman aire. Y cuando se relaja es porque vaciamos los pulmones y entonces ya no hay aire, ¿sale? ¿Qué te parece si lo vemos con este pequeño modelo que tenemos de este lado? Sí, me recuerda mucho las clases que tomaba de actuación, ese modelo. ¿Sí? Para ver el diafragma, justamente. Oh, entonces, perfecto. Ya estás un poco familiarizado con él. Sí, pero prefiero que nos lo expliques súper bien. Vamos a hacer de cuenta que el diafragma es esta pequeña lámina que es un globito. ¿Podemos verlo? Esto vamos a hacer de cuenta que es esa lámina muscular que representa el diafragma, ¿vale? Muy bien. Y entonces, fíjate bien en qué sucede con los globos. ¿Necesitan que me acerque un poco para que se vea mejor? No, se ve perfectamente desde donde estás. Muy bien, ok. Fíjate bien qué sucede con los globos, ¿eh? A ver. ¡Wow! ¡Esa es magia! ¿Viste? A ver, vamos de nuevo. ¡Oh! ¡De nuevo! Toma aire. ¡Exacto! Y lo exhala. ¡Wow! Entonces, este movimiento que yo estoy haciendo, que es de contracción y relajación del diafragma, es el que nos ayuda a que los pulmones tengan espacio para poder llenarse de oxígeno y también vaciarse de él, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué te parece? Ah, ese experimento me encanta. ¿Quieres intentarlo tú? Sí, sí, déjame jugar tantito. A ver, y entonces lo tengo aquí y lo llevo. Se contrae y se llenan los pulmones de aire. Y exhala. ¡Muy bien! Y entonces toma aire y va cantando. ¡Muy bien! Si se dan cuenta, este modelo está elaborado con algunos materiales como globos, popotes, un bote, globos abajo también. Y ustedes también podrían hacerlo en casa, ¿cierto? Exactamente, Ruth. No, qué bonita tu clase. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños que nos ven? Pues a mí solo me gustaría que pudiéramos revisar en diferentes fuentes o preguntarle a sus maestras o sus maestros si es que tienen alguna duda acerca de estas diferentes partes del sistema respiratorio, porque vamos a seguir hablando de otros animales que también realizan este tipo de respiración. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado con el tema A Todo Pulmón, de la asignatura de Ciencias Naturales de Tercer Grado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. No se muevan porque continuamos con Lengua Materna. Pero antes, Ruth, vamos a ver la siguiente cápsula para movernos. ¿Están listos? Estamos listos. Vamos a llenar nuestros pulmones del aire para poder comenzar con las actividades. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Si necesitas ayuda, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Aprendeencasa.cep.gov.mx